Muy bien, estamos listos para comenzar. Bien, reciban un cordial saludo a todas las personas, a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy desde distintos lugares del mundo. Para la Fundación Penser y para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta serie de charlas y talleres que estamos realizando desde el día lunes con el objetivo de poder facilitar y poder llegar a varios docentes a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica que sabemos hemos tenido bastantes problemas durante el tiempo de confinamiento por el coronavirus y realmente necesitamos trabajar, necesitamos potenciar esas habilidades que tenemos como docentes y trasladarlas desde el mundo presencial, ¿no es cierto?, al mundo online, al mundo virtual y sobre todo comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer después de que pase esta pandemia, si vamos a seguir enseñando de la misma forma o en su defecto algo va a cambiar dentro de nosotros y algo va a cambiar en nuestros sistemas educativos. Bien, la charla que les traigo el día de hoy la hemos titulado como herramientas tecnológicas para crear espacios virtuales eficientes y eficaces, pero sobre todo que sean motivantes. Permítanme un poco compartir quién soy, si bien ya tuvieron la gentileza de presentarme, pues bueno, según mi pequeña hija, soy la persona que aparece acá, me ha hecho un dibujo, me ha retratado tal cual como soy, soy una persona como cada uno de ustedes, amante de los de los deportes, juego el racquetbol, juego un poco el squash, este, con el grupo de padres de familia, a veces jugamos algunos partidos de fútbol, durante mis primeros años en la escuela, pude al igual que Miguel jugar un poco de baloncesto por mi provincia, también por ahí tengo un grupo de compañeros con los que jugábamos un poco a la raqueta, y también obviamente un grupo de deportistas, ¿no es cierto?, que salíamos a andar en bicicleta los fines de semana, de hecho yo los iba cuidando a todos, iba al último, para que nadie se nos quede, pero no, la verdadera razón era porque realmente yo no avanzaba en mis trayectos, y bueno, los iba cuidando, esa era mi forma de decirlo. ¿De dónde vengo? Esta es mi ciudad, Cuenca, una ciudad que se encuentra sobre los dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar, está rodeada por varios ríos, tenemos mucha vegetación, y es una ciudad colonial, declarado como Patrimonio de la Humanidad, y como toda ciudad que fue fundada por españoles, generalmente tenemos estas iglesias que son icónicas y que se pueden encontrar a lo largo de Latinoamérica, muchas de ellas. Yo pertenezco a la Universidad de Cuenca, trabajo específicamente en la Facultad de Ingeniería, mi universidad, sí, es una universidad pública, que oferta más de, que tiene más de veintiún facultades de oferta distintas carreras, desde las artes hasta las ingenierías, la medicina, etcétera. Cumplimos más de ciento cincuenta y tres años, y albergamos cerca de dieciocho mil estudiantes de toda la región. También para las personas que a lo mejor ya les está empezando a gustar Cuenca, bueno, les quiero compartir también que cerca de Cuenca, más o menos a cuatro mil metros de altura, tenemos una reserva natural de lagunas de agua natural y que se han denominado el Parque Nacional del Cajas, es un lugar turístico muy atractivo, que generalmente recibe millones y, bueno, cientos de miles de visitas a lo largo del año. Bien, ¿y por qué estoy aquí? Porque quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que he estado haciendo. A lo largo de la corta o a la trayectoria que he podido tener, he podido trabajar de la mano de muchos investigadores, aprender de ellos, y sobre todo, nosotros trabajamos en un área que es el de cómo, con tecnología, podemos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto nos ha llevado a trabajar a lo largo de Latinoamérica en varios proyectos. Uno de los proyectos más importantes en los que hemos estado es el proyecto europeo MOOC Maker, a través del cual logramos consolidar un observatorio de cursos masivos y abiertos en línea denominados los MOOCs, estos cursos virtuales que se toman en Coursera, en IDX, en Mediadex, etcétera, que son abiertos, que son libres y que no tienen, no es cierto, un costo por su certificación. Levantamos un primer observatorio de MOOCs de Latinoamérica y nos dimos cuenta que, en comparación de Latinoamérica y Europa, mientras aquí se produce un MOOC en Europa, se producían entre cuatro a cinco veces más cantidades de tipo de cursos. Por otro lado, también actualmente estamos trabajando en otro proyecto, un proyecto denominado LALA, un proyecto europeo financiado por la Unión Europea, que lo que busca es ver cómo con analíticas de aprendizaje, es decir, cómo con herramientas de tecnología podemos aumentar las capacidades de los docentes para poder tomar decisiones informadas, pero basados en los datos. También, conjuntamente con la Corporación para el Internet Avanzado, CERI en Ecuador, hemos trabajado en metodologías para la creación, evaluación de objetos de aprendizaje, es decir, cómo podemos los profesores, con nuestras capacidades, ya sea que sepamos de tecnología, que sepamos de educación, un poco de los dos mundos, cómo podemos crear con nuestras propias manos y nuestro computador en casa, material educativo digital de calidad, sin tener que a lo mejor estar pendiente de que nuestra universidad tenga un gran estudio, hay correctores de estilos, curadores de contenido, diseñadores gráficos, un programador, no. Pensamos cómo podemos acercar estas metodologías a los profesores para que puedan trabajar de una forma bastante adecuada. Y actualmente también, gracias a un proyecto Fondesid en Chile, estamos trabajando en un área que es el de aplicar metodologías activas de aprendizaje a los contextos actuales. Es decir, cómo utilizando lo que es el aprendizaje invertido y la clase invertida, podemos realmente posicionar al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje. Y bueno, gracias a la pandemia, ha sido uno de los motores que aceleró una consultora en la cual también estamos trabajando con muchas instituciones, ¿no? Que es EduAnalytics. Y EduAnalytics lo que hace es trabajar con la parte de analítica de aprendizaje. Pero bueno, todos estos resultados de investigación, los trabajos, los libros que se han publicado, bueno, lo pueden encontrar también en las publicaciones, les comparto el perfil en Scholar, para que si alguien tiene alguna curiosidad, pueda descargarse directamente las distintas artículos que han estado publicados. Y si no, pueden escribirme directamente, al final les voy a dejar mi contacto para que lo podamos hacer. Bien, vamos a comenzar a trabajar con una actividad. Yo ya he hablado un poco, me he presentado, pero yo quiero saber quiénes están detrás de esa otra pantalla, ¿sí? Y para eso les voy a pedir por favor que ingresemos a esta página web. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia y esperar un momento, porque sé que hay un poco de delay entre lo que yo estoy hablando y entre las personas que están conectadas en YouTube. Y quiero que vayamos haciendo a la par un poco esta actividad. Así que les voy a pedir que ingresemos en esta página, www.menti.com, y vamos a digitar el siguiente código, por favor, el que aparece aquí en pantalla. El 84, 56, 61, 3. Le quería recordar, profesor Jorge, que tenemos un retraso en YouTube de más o menos unos 15 segundos. 15 segundos, así es. Muchas gracias. Bien, vamos a ingresar este código de aquí y vamos a esperar un momento para que todos puedan conectarse, conectarse, ¿sí? Vamos a ver unos momentitos ahí de delay y me voy a permitirme cambiarme. Perfecto. Y quiero que me comenten, que me digan cómo se llama, quiénes son ustedes. Me gustaría saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, ahí tengo ya personas que se han conectado de manera inmediata. bienvenida a Lice, Gina Alvarado, muy buenos días, Rosita Babilonia, muy buenos días, Yanalte, José Luis, Lourdes, perfecto. Vamos a ir esperando a que se vayan conectando las personas. Ahorita tenemos actualmente 10 personas conectadas, pero tengo en YouTube que están más de 150 personas. Así que vamos a ir esperando un poquito para que todos puedan participar de la actividad y podamos ir recibiendo sus respuestas. Perfecto. Aquí tengo a María del Carmen, muy buenos días. Oscar, buenos días. Silvia Sara, por allá. Sonia Díaz. Tenemos también a Josefina, muy buenos días, Josefina. Mayra Angélica Rojas, Carolina Emilia Escobar, Abelardo Arciniegas, perfecto, muy buenos días. Tengo también a Sergio Felipe, tengo a Julia, por allá. También tenemos a Marisabel Maridueña. Perfecto. Sigan ingresando, por favor, sus nombres para que quede registrado. Luego esto también lo vamos a compartir para que estas actividades también que hacemos a lo mejor las puedan adoptar dentro de su trabajo en las clases en línea que puedan realizar. Perfecto. Tenemos por aquí a Melisa Guevara, Mauren Burgos, tenemos más de 50 personas que ya están trabajando en esta actividad. Bien, vamos a esperar unos segunditos más para que las personas que recién se acaban de conectar y que nos están siguiendo por YouTube puedan participar también de esta actividad. Vamos a esperar unos segundos nada más. Ahí les pido un poco de su amable paciencia. Y vamos a saludar a algunas personas también aquí que veo en YouTube. Algunas personas. La ingeniera María Fernanda Granda de la Universidad de Cuenca. Eva Karina Peña, también un abrazo. Son compañeros de la universidad. Por ahí también tenemos a René Esquivel de la universidad. Caloreti, un saludo también cordial para usted. Nos manda un saludo para la Universidad de Cuenca. Perfecto. Beatriz, Abelardo, gente de Colombia, de muchos lugares del mundo. Perfecto. Y vamos a ir avanzando un poquito. ¿Sí? Buenos días también a las personas ahí que nos han saludado. Y les voy a pedir que me comenten de qué país o de qué ciudad se están conectando. Coméntenme un poquito desde dónde se conectan. ¿Sí? Queremos ver desde qué latitudes de Latinoamérica o a lo mejor alguien también por allá en Europa nos acompaña. A lo mejor se enganchó con la charla, etcétera. Tenemos 155 personas de En Vivo. Y tenemos gente de Lima, Perú. Lima, Perú, un país hermoso, un país hermano, donde su gastronomía es algo que destaca increíblemente y la calidez de la gente. Tenemos también a gente de Colombia, ¿no es cierto? También gente muy querida, muy amable. A Colombia, ¿no es cierto? Nos tenemos también identificado por ese rico, ese delicioso café que producen allá, ¿no es cierto? También tenemos a, miren, a gente de Santiago, de Cali, en Colombia. Alguna oportunidad tuve, pude estar por Cali y conocer. Tenemos a gente de Mendoza, en Argentina, donde se come un buen asado y se tiene un excelente vino. Las facturas, la pizza, el queso, es otro nivel. Ya nos va a dar hambre a estas primeras horas de la mañana. Tenemos también a gente de Cúcuta, de Tunja. Veamos, ah, miren, gente de Quito, de Ecuador, de Cuenca, qué bueno, gente, gente local. Tenemos también por ahí gente de México, de La Colima, perfecto, gente de Suyana, muy bien, esto está al sur de nuestro país, casi en la frontera, me parece. Tenemos gente de Celaya, en México, gente de Medellín, Medellín también una ciudad hermosa, la ciudad de la eterna primavera, tiene un clima delicioso todo el año. Tenemos gente de Bucaramanga, perfecto. Por ahí también tenemos gente del Cauca, Cauca de Colombia, perfecto. Cauca es una ciudad muy bonita, tuve la oportunidad de estar también allá, invitado por la Universidad del Cauca, y compartir con varios profesores. Tenemos también gente de Honduras, de Guayaquil, de Ecuador, de Ica, de Perú, perfecto. Muy buenos días y excelente saber que nos acompañan. Miren, gente de Costa Rica también, de Bolivia, perfecto. Gente prácticamente de todo Latinoamérica. Así que estamos muy contentos y agradecidos porque el día de hoy nos acompaña. Y vamos a avanzar un poquito más. ¿A qué se dedican ustedes actualmente? Son estudiantes, que les interesó tomar, no cierto, estos talleres organizados por pensar, a lo mejor son profesores y quieren implementar nuevas tecnologías, quieren implementar probablemente cosas que están últimamente con el avance de la ciencia, o a lo mejor son profesionales en ejercicio, que les gusta también la docencia, y quieren acercarse, no es cierto, a través del arte de la facilitación, para poder llegar incluso de mejor manera hasta sus reuniones, sus conferencias, y poderlas hacer, no es cierto, más interactivas. También coméntenme si son directores de instituciones que toman decisiones, porque es bueno también que quienes están a la cabeza de las instituciones sepan que cuando trabajamos con tecnología, si bien implementar las instituciones no es únicamente el único factor que hay que mirar, el único elemento, hay que pensar también en que nuestros profesores tienen que estar capacitados para poderlas manejar. Perfecto, en su mayoría tenemos a profesores, también tenemos investigadores, y eso es importante, hay que hacer investigación, no cierto, dentro de nuestras aulas de clase, de hecho las aulas de clase son excelentes laboratorios como para poder saber cómo los estudiantes trabajan bajo determinados contextos, y sobre todo poder aprender de esa experiencia para ir mejorando, no cierto, poco a poco. Por ahí también tenemos algunos estudiantes, personas con otro tipo de dedicación, pero en su mayoría obviamente hemos atraído a la gran cantidad de profesores. Por ahí también me dice Marcela Salazar, directores de instituciones, Melisa Girón también es profesora, Tomás Román también, perfecto, es un coordinador de licenciatura, muy bien. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Y quiero que me comenten brevemente, ¿qué es lo que ustedes creen que les ha costado más? De pasar de las clases presenciales e ir a la virtualidad. Hay muchas cosas que nos han ido afectando, hay muchas cosas que a lo mejor antes las hacíamos y ahora no podemos. Justamente los profesores a veces nos han comentado que a algunos no les gusta mucho verse en cámara o no les gusta que sus estudiantes los vean en cámara porque se sienten, claro, bajo la mirada del estudiante, un poco observados, y eso puede llegar a intimidar a cualquiera si es que uno no tiene una preparación frente a una cámara. Es que nos cambiaron prácticamente, ¿no es cierto?, de rol. Antes íbamos al aula presencial, mirábamos a nuestros estudiantes, les veíamos a través de su posición corporal, cómo ellos estaban receptando justamente la información que les transmitimos. Y obviamente a través del lenguaje corporal o el paralenguaje podíamos saber o darles feedback y ver cómo avanza, ¿no es cierto?, ese clima dentro del aula de clase. Sin embargo, ¿qué suele pasar? Como nos comentan aquí, el contacto con los alumnos es lo que más les ha costado, exactamente, y es que de alguna manera las computadoras nos han acercado, pero al mismo tiempo nos han alejado emocionalmente. Y yo creo que uno de los ejes principales de estos talleres y de la facilitación es el poder acercar a través de la emoción, ¿sí?, los aprendizajes. Estamos conscientes que sin emoción no se aprende. Y la motivación de las personas vienen de dos lados. Hay la motivación intrínseca cuando la persona se siente motivada a ir a esa clase, a escuchar a ese profesor que le gusta mucho porque sus clases son muy, le hacen pensar, le hacen trabajar. O a lo mejor existe la motivación extrínseca, voy a clases con mi profesor porque tengo que aprobar la asignatura. Generalmente yo les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué ustedes vienen a clases? ¿Y qué es lo que esperan al finalizar el curso? Y bueno, la gran mayoría generalmente nos suele decir, bueno, yo lo que espero es aprobar el curso, sacar la mínima, pasarlo y ya está. Pero muy poca gente nos dice, yo quiero lograr en este curso, quiero lograr aprender, más allá de una calificación, más allá de pasar un requisito. Quiero aprender. Y lastimosamente debo decir que la educación hoy en día hemos cometido un grave error. Hemos basado las asignaturas en contenidos y no hemos pensado en qué habilidades queremos que los estudiantes logren al finalizar nuestra asignatura. Entonces, esto es una de las cosas que mayormente a los profesores nos ha costado, ese contacto con los alumnos. Por ahí también me dicen no ver a los estudiantes, la participación de los estudiantes, ese contacto, la comunicación, exactamente. ¿Cómo hacemos cuando todos los estudiantes nos apagan la cámara, por ejemplo? Eso ya se parece más a una transmisión radial, podríamos suponer. De hecho, algunas veces les digo a mis alumnos, cuando no encendían un inicio de las cámaras, les digo, bueno, me siento como en un programa de radio. Yo creo que en unos 10 segundos más les digo alguna propaganda. Laven condeja o compren tal producto, oí dos por uno, porque realmente uno se siente así. Y de hecho, por eso es importante también trabajar, y les vamos a enseñar durante estos talleres, lo van a ver más adelante con los distintos profesores, qué hacer en el caso de que las cosas no funcionen o no salgan como nosotros pensamos. ¿Qué alternativas tenemos y algunos tips interesantes para que los estudiantes participen? Perfecto, dice el área de silencio, ir a la virtualidad, la mediación. ¡Qué interesante! Y hoy ya vamos a hablar de la mediación con tecnología, y vamos a comentar uno de los errores que se cometen en ese sentido. Me ha encantado esto. Uno de los grandes problemas que tenemos es la autorregulación de los estudiantes. Es decir, ¿cómo estamos apoyando o no a los estudiantes para que logren ser los directores de su propio proceso de aprendizaje? La autorregulación es una de las habilidades más importantes del siglo XXI, junto con la creatividad, junto con la colaboración y otras más. Pero como profesores, a veces no la trabajamos a la autorregulación. Y de hecho, a veces ni nosotros somos autorregulados. Entonces, ¿cómo apoyar a los docentes para que puedan trabajar la autorregulación desde las herramientas tecnológicas? También lo vamos a ver y lo voy a mencionar. Perfecto, por acá también tenemos la concentración. Sí, algunos problemas también, la parte de infraestructura. Porque a veces los estudiantes pueden no tener las condiciones del caso, es decir, no tener una conexión estable, no tener, por ejemplo, un computador. A veces estudian desde un celular, hay que tomar en cuenta esas cosas. El uso del tiempo, cómo planificar la clase. Sí, algo que me ha encantado también, el nervo asiático afectado. Sí, yo creo que desde que empezó la virtualidad a los profesores, nos duele mucho la espalda, el nervio asiático. Entonces, el kit, el kit básico tiene que ser una buena silla, unas dos pantallas, un buen teclado, ¿no es cierto? Y una iluminación para que nuestros estudiantes nos vean bien. Y a lo mejor un fondo como el que yo utilizo para que, no es cierto, se guarde un poco la privacidad de las personas. Y no nos pase por ahí que aparece la familia ahí un poco alocada. ¿Qué más? La afectividad, perfecto. Sí, la confianza, es decir, establecer ese clima dentro del aula de clase. ¿Qué más? Sí, estar sentado tanto tiempo, aplicar programas para generar interacción, hacerse entender, buscar nuevas estrategias, la parte metodológica, perfecto. ¿Qué herramientas utilizar para generar interacción? Excelentes respuestas, me ha gustado todo lo que han escrito. Y vamos con las últimas preguntas. ¿Qué herramientas tecnológicas conocen ustedes para mediar los procesos de aprendizaje? Aquí sí quiero que se explayen, quiero que me cuenten todo lo que ustedes utilizan para mediar sus procesos de aprendizaje. Bueno, yo creo que la que principalmente a lo mejor puede salir puede ser, no sé, Zoom, Webex, Google Meet, que son las herramientas de videoconferencia por defecto, ¿no es cierto? Que solemos utilizar. Perfecto. Acá José Luis me está preguntando a qué me refiero con la autorregulación. Mientras van anotando sus respuestas, le contesto a José Luis. José Luis, la autorregulación del aprendizaje se refiere a que todas las personas tenemos la capacidad de poder gestionar o autorregular nuestro proceso de aprendizaje. ¿Y cómo lo gestionamos? Lo gestionamos a través de una serie de estrategias de aprendizaje que pueden ser de distinto orden. Estrategias, por ejemplo, me refiero a procesamos la información cuando leemos, por ejemplo, un libro, subrayamos, eso es una estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, una estrategia también de tipo metacognitivo que puede ser el manejo del tiempo, cómo manejamos el tiempo, si procrastinamos mucho. Y, por ejemplo, estrategias relacionadas con la gestión del entorno de los recursos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de gestionar esas estrategias de aprendizaje clasificadas según distintos autores, lo que buscamos es ver cómo podemos aprender a aprender. ¿Sí? Y esto es algo muy importante. El aprendizaje o el long life learning o el aprendizaje para la vida. No es más que saber cómo gestionar todas mis estrategias para lograr aprender algo. Y esto, como les decía, es una estrategia muy, muy importante el día de hoy, porque los estudiantes cuando salen de la universidad y van al mundo laboral, ellos deben tener la capacidad de aprender en corto tiempo cosas nuevas. Y si es que ellos no están o no hemos trabajado esas habilidades con ellos, se les va a ser muy difícil poder llegar a tener, digamos, qué éxito y la medida de cómo cada uno lo defina dentro de sus labores profesionales. Perfecto. ¿Qué me han dicho con respecto a las herramientas? Y muy buena pregunta, José Luis, espero haber aclarado. También me pregunta el tema de mediación. ¿Qué es mediar? Lo vamos a ver un momento más. Perfecto. Bien, por defecto aquí veo que utilizan herramientas gratuitas como Google Meet, plataformas o entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje como pueden ser Moodle. Algunos utilizarán, por ejemplo, Teams, porque tienen a lo mejor toda la suite de Microsoft instalado en sus instituciones. Algunos utilizan la suite de Google Classroom, Google Suite, por ejemplo, donde hay Classroom, hay Jambor, una serie de herramientas gratuitas. Perfecto. Por ahí alguien también ya conoce Mentimeter, que es una gran herramienta. Por ahí tenemos aplicaciones de correo, es modo que es una plataforma también en torno a enseñanza y aprendizaje. Tenemos Pinterest, perfecto, Menti, Google Drive, por ahí me dicen yo utilizo una tablet. Tengo también, ah, perfecto, Flipgrid, Quizzes, perfecto, Teams. Una que no veo por aquí que nadie le ha puesto y que me extraña mucho es Kahoot, por ejemplo. Kahoot es una gran herramienta para gamificar el aula de clase y generar interés con los estudiantes. A lo mejor por ahí me la colocan, perfecto, gente que maneja Jambor. WhatsApp también, perfecto. YouTube, obviamente, por defecto para subir nuestros videos. Tenemos también EduPuzzle. ¿Qué más? Este, Scology, también es una plataforma muy interesante. Tenemos Blackboard, perfecto, algunas personas tienen contratado esto en sus instituciones. Muy bien, perfecto. Yo les agradezco cada una de sus respuestas porque ha sido muy interesante leerlos y muy interesante saber qué utilizan, qué conocen, para poder darles una visión general el día de hoy de cómo hacer una adecuada selección de herramientas para la mediación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Alguna vez me preguntaron, ¿no es cierto? Y esto también lo escuché en una conferencia de un gran investigador, Faraón Llorens, y él nos decía lo siguiente. Hay que entender qué es lo que nos sucedió durante la pandemia. Esto de la pandemia fue más o menos así como cuando uno está en medio vuelo y tenemos que arreglar el avión. ¿De qué se trata? Imaginémonos que estamos saliendo desde Cuenca, Ecuador, en un avión, ¿no es cierto?, de una compañía cualquiera, y queremos volar, ¿no es cierto?, hacia Madrid, España, y queremos llevar el avión, ¿no es cierto?, con todos los pasajeros, y nosotros somos los capitanes de este vuelo. Entonces, como capitanes del vuelo, les decimos, perfecto, nos vamos a preparar, por favor, abróchense sus cinturones y vamos a despegar. Y todo iba muy bien, todo iba excelente, los pasajeros que vienen a ser nuestros estudiantes iban contentos, iban felices, nosotros como pilotos del avión, como profesores, también contentos porque sabíamos en qué dirección estábamos manejando, todos los instrumentos o los elementos para manejar el avión, los conocíamos a la perfección. Y resulta que de un momento a otro, se nos daña el motor izquierdo del avión, y comienza a humear, y nos comenzamos a preguntar, ¿y ahora?, ¿qué hacemos? Nadie nos enseñó a arreglar motores, y peor aún, cómo arreglar esos motores en el aire. Entonces, los pasajeros que son nuestros estudiantes comienzan a desesperarse y se asustan, se reniegan, algunos gritan, otros se ponen molestos, etcétera. Y nosotros, como pilotos del avión, debíamos que hacer que ese avión, de la forma que sea, tiene que llegar a tierra en Madrid y aterrizar de la manera correcta. Entonces, lo que nos ha pasado durante este último año, desde que empezó la pandemia, ha sido eso. Hemos tomado un avión que se descompuso en medio vuelo, y nos ha tocado arreglarlo de la manera como sea posible. Eso es lo que nos ha sucedido. Entonces, muchos de nosotros pensamos que lo que estábamos haciendo era educación a distancia, ¿sí? Es decir, perfecto, no podemos ir a lo presencial, vamos a ir hacia la educación a distancia, que no es un concepto nuevo, y esto existe desde hace mucho tiempo atrás, desde la invención, a lo mejor, del correo postal, donde hay los primeros indicios de educación a distancia. Y esos pilotos del avión que somos nosotros, los profesores, podríamos clasificarnos de alguna manera y encontrarnos, ¿cierto?, un profesor o piloto tipo 1. Aquel profesor que a lo mejor estaba ya preparado para mediar los procesos a través de la tecnología, es decir, saber cómo llegar a los estudiantes, poder llevar esas clases, sabía de plataformas, sabía de herramientas, sabía de mediación pedagógica y didáctica, conocía perfectamente los modelos de interacción y entre otras cosas, de tal manera que él hacer clases virtuales no le supuso mayor problema. Pero encontramos otros dos tipos de profesores que a lo mejor ustedes se van a identificar con ellos, un tipo de profesor 2 que puedo llamar, y un tipo de profesor 3 que a lo mejor no hicieron educación a distancia, sino que lo que hicieron fue una adaptación online express, donde lo que nos vamos a preguntar es que si es que profesor era sinónimo de docente virtual o de facilitador virtual o mentor virtual, en qué nos convertimos. Y a lo mejor este profesor de tipo 2 sabía cómo hacer unos videos, por ahí algún manejo de alguna plataforma como YouTube, sabía cómo subirlos, pero no sabía qué más hacer. Y un profesor tipo 3 que realmente este profesor jamás de la vida se imaginó de que le iba a tocar trabajar en la virtualidad. Y no estuvo preparado, y yo creo que la mayoría nos vamos a sentir identificados con este profesor tipo 3. ¿Por qué? Porque no conocíamos de herramientas, no conocíamos de plataformas, no sabíamos cómo mediar los procesos de aprendizaje. Y a la final, ¿qué pasó? Las instituciones, ¿no es cierto?, hicieron grandes esfuerzos por ayudar a los profesores, y nuestras clases en línea se transformaron en esto. Es decir, perfecto, ya tenemos plataformas, y la tecnología principal en este caso iba a ser una herramienta de videoconferencia. Y trasladamos la clase presencial directamente detrás de una pantalla. Pero si comenzamos a analizar los pros y los contras de esto, y qué es lo que nosotros hacíamos en una clase presencial, con lo que ahora podemos hacer en una clase virtual, comenzamos a darnos cuenta que, ok, en la clase presencial era más fácil tomar lista, era más fácil, ¿no es cierto?, colocar tareas a los estudiantes y llevarles el control y darles el feedback. Las pruebas, los test o las evaluaciones, de alguna manera podíamos saber que ellos son quienes están realizando esos trabajos, y a lo mejor detrás de una pantalla no podemos comprobar de alguna forma esa identidad. También podríamos hacer que muchas personas presenten de una manera más dinámica, ¿no es cierto?, discusiones con cada uno de los pares. A lo mejor podíamos conectarnos a internet y trabajar algunos videos dentro de clase. También llevábamos, ¿no es cierto?, nuestro libro de calificaciones, hacíamos nuestras conferencias, teníamos nuestro priserrón para poder graficar, preguntarnos, ¿no es cierto?, de alguna forma o las inquietudes que tengan los estudiantes y luego de eso tener grupos de trabajo. Cuando pasamos a la parte virtual, prácticamente todas esas posibilidades que teníamos de trabajar se redujeron en un 60%. Y únicamente nos reducimos a hacer videoconferencias, por ahí a utilizar una tableta con un lápiz, a preguntar si es que alguien tiene una pregunta, y a lo mejor trabajar con los breakout groups que tienen las distintas herramientas. Entonces, los momentos más activos de la clase se transformaron en algo como esto, donde los estudiantes nos dicen, gracias profe, gracias profe, gracias profe, o si se escucha profe, chao profe, no se escucha profe. En esto se convirtió nuestra aula de clase. Y es que hay que entender que la expectativa que teníamos era demasiado grande versus la realidad de nuestros estudiantes. Y la expectativa que teníamos era el de tener justamente estudiantes como los que están acá a la izquierda, ¿no es cierto? Estudiantes que están con su computador, tienen una buena iluminación, están en un lugar cómodo, tienen todos los recursos tecnológicos para poder estudiar y de hecho, ¿no es cierto?, hasta nos acompañan con una tacita de café y una sonrisa en sus labios. Y así esperábamos que sean nuestras clases y los estudiantes estén motivados, que se sientan acompañados y sobre todo que sean autorregulados. Y la realidad con la que nos encontramos era esta. Estudiantes que no estaban motivados, estudiantes que estaban aburridos, estudiantes que no sabían cómo procesar esa cantidad de información que el profesor les transfiere, que se sienten solitarios porque antes tenía mi compañero de clase junto a mí y con él podía intercambiar algunas ideas. Ahora tendría que chatear, pero me van a ver todo el mundo, ¿sí? Y también, por otro lado, estudiantes que no eran autorregulados. Es decir, estudiantes que no sabían cómo podían manejar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva para que puedan llevar adelante los procesos. Entonces, aquí viene una gran pregunta y es esta. Si es que nuestros estudiantes están realmente aprendiendo o solo están recibiendo información. Y yo creo que muchos vamos a coincidir con la segunda. Solo están recibiendo información. Y eso tiene que ver con uno de los principales errores que estamos cometiendo en educación. Y es en caer en esto del tecnocentrismo, ¿sí? ¿Y qué es el tecnocentrismo? Es creer que por el simple hecho de introducir tecnología dentro del aula de clase, ya sea presencial, ¿no es cierto?, o clases a distancia, el proceso de aprendizaje se va a dar perfecto. Y esto no sucede así. El hecho de que tenga plataformas, el hecho de que tenga Zoom, el hecho de que conozca muchas herramientas, no garantiza que mis estudiantes vayan a aprender. Y de hecho, enseñar es algo muy complementario a aprender, pero no son la misma cosa. Y que yo trate de enseñar no significa que mis estudiantes logren aprender. Entonces, ¿cómo logro que enseñar y aprender se dé? Ahí me falta un pegamento. Y ese pegamento se llama la facilitación o la mediación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, utilizando las teorías de aprendizaje, la pedagogía, haciendo lo más didáctico posible y tomando lo mejor de la tecnología hoy en día, yo puedo facilitar, ¿sí? O yo puedo servir de andamiaje para llevar a un usuario, un experto, a un conocimiento más experto. Y en eso es como nosotros debemos pensar que nos debe servir la tecnología. La tecnología como herramienta es atractiva, es bonita, pero no por utilizar un mentímeter, un cajud o algún cuisis o alguna cuestión, ya significa que los estudiantes van a aprender. Así que mucho ojo y mucho cuidado con esto, no caigamos en el error de que por aprender alguna herramienta tecnológica ya los estudiantes van a aprender. Y forzamos las actividades porque yo vi que en tal conferencia alguien utilizó esta herramienta. No, así que mucho cuidado con esto. Bien, entonces, existen actualmente, y les he dejado aquí el enlace de esta página web que se llama Tube Tools for Learning, que es una página que prácticamente ha clasificado cerca de 200 herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, si es que por ejemplo nosotros queremos hacer juegos y test, si queremos implementar por ejemplo formularios para pedir la opinión de los estudiantes. Tenemos por ejemplo plataformas de enseñanza y aprendizaje. También tenemos por ejemplo donde tomar cursos en línea y que podamos reutilizarlos, por ejemplo, de parte de ese material dentro de nuestras clases. Tenemos por ejemplo una categoría de navegadores, recursos web, herramientas para videoconferencias, por ejemplo, otro tipo de herramientas que nos permiten compartir archivos, herramientas para trabajar, por ejemplo, de manera colaborativa y a tener productividad con nuestros estudiantes, para visualizar los datos de las notas de los estudiantes o para crear, por ejemplo, contenido digital. Es decir, existen un montón de herramientas que hoy en día tenemos para crear ciertos espacios de trabajo efectivos y eficientes. Y en el caso de educación también hace una clasificación y les he dejado también aquí el link, donde nos muestran cuáles son las mejores 100 herramientas para la educación. Y esto nos lleva a nosotros a pensar lo siguiente. Como profesores, debemos nosotros prácticamente aprender todas estas herramientas. Debemos aprenderlas verdaderamente. Permítanme un segundo nada más. Tengo unos micrófonos por aquí encendidos. Ya, muy amables. Entonces, como profesor, una de las principales dudas que tengo es, bueno, ¿y ahora qué aprendo? ¿Tengo que aprender 100 herramientas para poder ser eficiente? No. Aquí hay que aprender lo que nos sirve. Y para eso tenemos que entender cómo la tecnología ha ido impactando en nuestras aulas del siglo 21, ¿sí? Y eso es justamente lo que les quiero comentar ahora brevemente y que a ustedes les va a dar una idea global de en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, ¿qué tengo? ¿Y ahora qué aprendo? ¿Tengo que aprender 100 herramientas para... Tenemos básicamente dos grandes olas que nos han impactado. Una primera ola que la podemos identificar hasta el año 2010, donde digamos que su máxima expresión puede estar considerado con el aparecimiento de los MOOCs. Y una segunda ola que es más agresiva, que es más grande y que vamos a ver qué nos ha traído. Por un lado, nosotros tenemos una gran cantidad de materiales educativos que se han ido diseñando, que se han ido apareciendo desde el año 2002. Los primeros de ellos fue la primera invasión de esta ola a lo que son los materiales que yo los denomino o a la tecnología asíncrona. Es decir, cuando nosotros pedíamos que los estudiantes vayan a revisar materiales en casa y utilizábamos, por ejemplo, estos famosos OpenCourseWare, que no son más que cursos que MIT los liberó en una plataforma y podíamos acceder a todos los contenidos y ver qué es lo que ellos trabajaban. Más adelante, no es cierto, en el año 2006, tenemos el Khan Academy, el famoso Khan Academy que estaba basado en una serie de, una plataforma que tiene videos y de hecho Salman Khan creó estos videos con la intención de que sus sobrinos que estaban, por ejemplo, en la India, puedan aprender sobre matemáticas. Él no pensó que al subirlos a una plataforma como YouTube, estos iban a tener un gran impacto en estudiantes de todo el mundo y comenzaron, por ejemplo, a invertir en esta plataforma y de hecho Bill Gates la está financiando hoy en día y hay la versión en español del Khan Academy con ejercicio de una serie de recursos. Más adelante aparece por primera vez la palabra de MOOCs, ¿no es cierto?, de la mano de George Simmons, de Stephen Downs y Dave Cormier y crean el primer curso masivo conectivista donde tuvieron por primera vez registrados más de 2.200 estudiantes y aprendían a través de las redes de conocimiento que se podían generar y más adelante se generan los ex MOOCs o los MOOCs clásicos que conocemos de la mano de plataformas como Coursera, como IDX, como Miriadex, como otros. Entonces, esta primera ola lo que nos trajo es una serie de materiales educativos que nosotros podemos utilizar hoy en día. Pero también con el coronavirus podemos identificar una segunda ola que nos trajo el año 2020 y esta ola impactó básicamente los espacios digitales síncronos con los cuales los profesores trabajamos y de esta forma, ¿no es cierto?, comenzamos a tener distintas posibilidades que antes las teníamos dentro del aula de clase y que ahora lo llevamos a un espacio digital o al espacio virtual. Entonces, podemos describir, ¿no es cierto?, de manera colaborativa utilizando, por ejemplo, herramientas de la suite de Google. Podemos transmitir de manera síncrona utilizando herramientas de videoconferencia como Zoom. Podemos interactuar, por ejemplo, con herramientas como Mentimeter o presentar a través de herramientas como lo que puede ser Jamboard, ¿no es cierto?, o como Kilo, que es una herramienta que me permite hacer o trabajar de manera colaborativa. Entonces, podemos identificar que hay dos grandes olas que nos ha traído de alguna manera la tecnología y que ha impactado en los distintos espacios, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, y esto es lo que ustedes también tienen que estar pasando por su cabeza. Entonces, ¿qué herramientas tecnológicas puedo utilizar para configurar estos procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos y eficientes que hemos titulado la charla de hoy? Yo no les voy a decir qué herramientas deben utilizar, pero sí les voy a mostrar cómo ustedes deben seleccionar la herramienta en base a una serie de condiciones, y les voy a dar algunos tips que hemos aprendido durante este año que nos va a ayudar a entender qué utilizar, cuándo, en qué momento y con quién. Para eso veámoslo desde una manera más global, desde una manera más general. ¿Qué tipos de herramientas hay? Actualmente hay herramientas que las podemos clasificar como plataformas, que son como la base a través de las cuales funcionan las demás. Tenemos herramientas para crear contenidos, ya sean videos, ya sean audios, ya sean libros, ya sean páginas web. Tenemos herramientas para exponer, para transmitir información. Tenemos herramientas que fomentan la colaboración, por ejemplo, que nos permiten que trabajen entre pares, de manera cooperativa, de manera colaborativa, que son dos términos distintos. Tenemos herramientas para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, que esto es importante también de cara al proceso de autorregulación. Y también tenemos algo muy interesante, herramientas para la evaluación, y yo sé que la evaluación ha sido el punto más álgido de las clases en línea o las clases virtuales, y que de hecho muchos se han cuestionado qué estamos haciendo con la evaluación. Bien, cuando hablamos de plataformas virtuales, les puedo enumerar un sinnúmero de plataformas, estos generalmente se llaman los Learning Management Systems, o sistemas de gestión de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje, en otros lados les llaman entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, tiene varios nombres. Pero hablamos de Moodle, hablamos de Blackboard, hablamos de plataformas para MOOCs como OpenIDX, por ejemplo, de Google Classroom, de Microsoft Teams, estas son las plataformas. Para crear, por ejemplo, recursos multimedia digitales, a lo mejor muchos pueden utilizar herramientas libres como, por ejemplo, Scringomatic, o pueden utilizar también, por ejemplo, herramientas que son de pago como Camtasia. De hecho, la herramienta de Camtasia, si bien es un software comercial, pero es una herramienta muy potente y que nos permite hacer videos de buena calidad y de poco peso para luego poderlo subir a la web. Y hoy en día ha salido una herramienta, me parece que se llamaba así, Novia, de TextMeet, que las recomiendo mucho que ustedes utilicen porque permite que a los videos que produzcamos, subamos este video a la plataforma y podamos agregar preguntas, ¿sí? Preguntas que luego podamos hacer de que los estudiantes miren el video, las contesten y nosotros aceptar esas preguntas para poder analizarlas. De hecho, hay otra plataforma también que es gratuita que se llama Vicia, si es que quieren la pueden googlear, que les va a permitir hacer lo mismo. La una es de pago y la otra, en cambio, es libre, pero tienen sus ventajas, etcétera. Por ahí también para crear contenido, algo que me gusta mucho es esta herramienta que se llama Genially, que realmente es de muy buena ayuda y también me permite hacer presentaciones, me permite gamificar y que trabaja de una manera fantástica integrándose con las plataformas virtuales como puede ser, por ejemplo, Moodle. Luego para la parte de exposición tenemos ya herramientas, aquí sí hay un abanico increíble. Tenemos Google Meet, que hoy en día de hecho está ya prácticamente poniéndose a la par de otras herramientas, como puede ser, por ejemplo, Webex o como puede ser como el mismo Zoom. Algunas personas no les gusta mucho Microsoft Teams, otros sí, y esto depende un poco más de gustos. Y en el caso de Moodle, por ejemplo, tenemos BigBlueButton, que también es una herramienta de videoconferencia. Pero si es que me preguntan a mí, yo me quedaría con Zoom, con Google Meet o a lo mejor con Webex. Cada uno con sus pros, cada uno con sus contras. Y herramientas de colaboración, también tenemos muchísimas. De hecho, una de las que a mí más me fascinan es esta de aquí de Padlet, que me permite trabajar conceptos de manera colaborativa en vivo con mis estudiantes. Y la otra también que es Jamboard de Google, que es una herramienta, por ejemplo, es una pizarra digital en la que yo puedo escribir y puedo, por ejemplo, luego tener varias pantallas, imprimir esos resultados, descargármelos y compartir a través de Internet. Y herramientas de reflexión, también. Me gusta mucho Kahoot, porque a la gente le gusta, no cierto, jugar, le gusta competir. Y a través de una serie de preguntas, yo puedo irlos puntuando, no cierto, con tiempo limitado, y tratar de ver, por ejemplo, qué están entendiendo. De hecho, una buena práctica que hemos visto es de todas las clases empezar a lo mejor con un Kahoot, para recuperar los conocimientos previos a través del juego. Mentimeter, que fue la herramienta que utilicé también en esta charla, o en este taller, sirve bastante para mantenerla en anónimo a los estudiantes, pero saber qué es lo que ellos conocen o de dónde son. También tenemos otra herramienta que a mí me gusta, que es parecida a Mentimeter, que es Google Lab, que hace exactamente lo mismo. Por ahí también tenemos, por ejemplo, otras herramientas que puede ser Socrative. Hay una aplicación cita junto a Socrative que se llama Starship, que es entretenido porque es una especie de juego de una nave, un cohete que sale a través de los mundos a viajar y uno puede hacer competiciones en ese sentido con los estudiantes. Así que hay una gran variedad de herramientas para la reflexión. Y para la evaluación, pues no se diga, existe el Google Classroom, Quizmaker, el mismo Socrative, el mismo Cahoot, incluso Google Forms, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de herramientas para la evaluación. Pero aquí en la evaluación me detengo simplemente unos minutos para decirles lo siguiente. Cuando hablamos de evaluación, nos hemos dado cuenta de que tenemos limitaciones al momento de evaluar. ¿Por qué? Porque queremos seguir evaluando contenidos. Y cuando evaluamos sólo contenidos, estamos promulgando a que los estudiantes fomenten la memorización. Por eso les decía al inicio, pregunten a sus estudiantes qué es lo que pretenden al finalizar su curso. Si ellos les dicen pasar el curso, pues bueno, ya sabemos qué van a hacer los estudiantes. Memorizar para pasar una prueba y nada más. Pero si realmente los estudiantes les dicen, quiero aprender, entonces debemos pensar que la evaluación es una parte importante. Y de hecho, la evaluación por diagnóstica, formativa y sumativa son excelentes. Pero en mi criterio y en nuestra experiencia, la evaluación formativa es la más importante, porque nos permite corregir el rumbo del proceso de aprendizaje, dar feedback oportuno y poder ayudar a los estudiantes cuando ellos lo necesiten. A veces reducimos la evaluación a una prueba de 30 puntos, de 20 puntos, de 50 puntos, ¿no es cierto? En dos horas de examen, en una hora de examen, y creemos que a eso se reduce el proceso de aprendizaje. Así que ahí hay un gran debate en qué estamos evaluando y para qué estamos evaluando. Es decir, la evaluación del y para el aprendizaje. Bien, y les doy finalmente unos tips para seleccionar un recurso o una herramienta digital. Lo primero que tenemos que hacer, el tip 1, que generalmente les doy, debemos determinar el nivel y el tipo de interacción que queremos tener con los estudiantes, con el profesor y con los compañeros. Dentro de una aula virtual nosotros tenemos estos tres elementos, materiales educativos, el tutor, ¿no es cierto?, el facilitador y los compañeros. Y yo debo poder establecer distintos niveles de interacción. Por ejemplo, ¿qué herramienta debo seleccionar? Si es que yo quiero que los estudiantes tengan un nivel de interacción alto con videos, por ejemplo. O en su defecto, ¿qué herramienta voy a utilizar? Si es que quiero que los estudiantes, por ejemplo, tengan un nivel de interacción medio con el tutor, y a lo mejor no me interesa que los estudiantes trabajen entre ellos como pares. Entonces, en base a esto, yo puedo comenzar a pensar ya qué herramientas son las más adecuadas. Si a lo mejor yo no quiero que los estudiantes interactúen con los materiales, y a lo mejor quiero que la interacción sea bastante con el docente y con los compañeros, pues probablemente el tipo de herramienta que yo elija para esto puede ser Zoom más una herramienta con una herramienta colaborativa. Y trabajo con eso. Entonces, miren que para elegir una herramienta no partimos de qué tan fashion, qué tan novedosa, qué licencias tengo, sino pensar primeramente en el nivel de interacción y el tipo de interacción que quiero tener con mis estudiantes, con los materiales y también con el tutor. Un segundo tip que les puedo dar que nos ha funcionado es pensar en el espacio de trabajo. Y cuando hablo espacio de trabajo me refiero a que el momento de trabajo va a ser asíncrono o el momento va a ser síncrono. ¿Qué posibilidades tengo de herramientas tecnológicas cuando trabajo en la parte asíncrona? Pues lo que hago en la parte asíncrona es delegar la transmisión de información a través de documentos, a través de podcast. Gracias. Perfecto, gracias, a través de videos, etcétera. ¿Sí? Es decir, transmito la información a través de estos recursos. Y por otro lado, tengo en cambio las posibilidades del espacio síncrono, donde lo que yo quiero saber es si es que quiero exponer, quiero interactuar o quiero llevar una evaluación. Dependiendo de esto, yo elijo las herramientas. Luego, un tercer tip. Debo saber el tipo de seguimiento y feedback que puedo realizar con la herramienta o con la plataforma que voy a trabajar. Yo aquí estoy viendo, por ejemplo, cuáles son las sesiones de trabajo que tienen mis estudiantes o en qué momento están siendo ellos más activos. Y saber si es que a lo mejor yo puedo hacer un clic aquí y comunicarme con ellos y decirles que deben trabajar más o deben trabajar menos. Un cuarto tip. Saber si la herramienta aumenta mis capacidades como profesor. ¿Sí? Esto es una especie de exoesqueleto, ¿sí? Que representa perfectamente lo que es la tecnología. Y generalmente la gente, las personas en las bodegas utilizan este exoesqueleto para poder levantar peso más allá del que ellos son capaces de levantar con su propio cuerpo. Lo mismo pasa con la tecnología. Yo debo preguntarme si es que la herramienta que voy a utilizar me permite aumentar mis capacidades como docentes y llegar a muchas más personas. Como por ejemplo aquí, yo podría comenzar a ver si es que efectivamente ver quienes comenzaron trabajando en el curso, quienes por ejemplo no han trabajado con el curso y que yo pueda enviarles alguna notificación. Un quinto tip es también averiguar cuál es la utilidad que tiene la herramienta para un determinado aprendizaje. Les he dejado este enlace acá también que les quiero compartir y hay una tabla periódica de la taxonomía de Bloom. Y en esta página hay asociado una serie de herramientas a los distintos niveles taxonómicos que yo quiero lograr. Un tip sexto es aprender a utilizar la herramienta. Y para esto existen muy buenos portales en internet. Uno de ellos es el de Duteca, que les he dejado acá el enlace y que tiene justamente una sección específica de herramientas TIC que nos dicen cómo utilizar, cuándo utilizar, etcétera. Y para las personas que están en Ecuador también tenemos este portal que se llama Aprendiendo EC de Cedia, del consorcio de internet avanzado en el Ecuador, que agrupa a todas las universidades y que tiene también una gran cantidad de recursos sobre cómo enseñar en línea de manera efectiva. Y bien, si ustedes me preguntarían, ¿y qué debería conocer como profesor? Para mí este es como el kit básico que todo profesor debería conocer. Una herramienta para edición de videos como es Camtasia, manejar un entorno de enseñanza y aprendizaje virtual, una plataforma para procesar los videos, una herramienta de comunicación síncrona, herramientas para generar interacción y herramientas para poder colaborar en vivo. Finalmente, para ir terminando esta charla, esta presentación, les quiero recomendar que puedan revisar este proyecto de aquí que se llama Prof21, que habla sobre centros de enseñanza y aprendizaje para universidades de Latinoamérica del siglo XXI. Aquí está la página web y de hecho van a encontrar una serie de recursos, de documentos y cosas muy interesantes sobre cómo promover estos centros de enseñanza y aprendizaje en sus países. Esto es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea también que agrupa universidades de Latinoamérica y de Europa y de hecho está en marcha este proyecto y tiene unos resultados espectaculares.